Bueno, continuamos otros 20 turnos. Bueno, vamos por aquí, estamos intentando aumentar aquí la población de Tricanán, vamos a darle otra vez, vale, esto es que hemos completado la misión del capítulo 2, y este lo vamos a usar para sistemas. Ah va, a la serie. Vale, ah, asignar, gestión de héroes, 5, es verdad, tengo todos, 6, mierda, vale, bueno, voy a revisar, eh, consigue tal por tu, este sería muy fácil de hacer, este un poco menos, y este un poco complicado, pero, ah, es que ni siquiera tengo 3 slots todavía, de leyes en el Senado, nada, vamos a ir a por este, 8, 7, 6, ok, y marca admisión, vale, estamos con revisar que tenemos todos asignados, y este, este, vale, este está en una flota, esta está en una flota, correcto, eso está en una flota, correcto, eso está en una flota. Vale, eh, pues vamos a poner algunos sistemas principales, que yo creo que va a ser las de los que más produce, facilidad con Do cuello, pero, no se nos ha dado a los dat's, protección de los prevented December y este es lamaan del 7- فيє Sí, ok, y es militarista, 5-4. Bueno. Alejandro Beano, Este termina bien. Esto se termina también, ok. Lo da a la población. Vale, Y... Vale. Yeah, fredацfair. ¿Dónde teníamos naves? Tenemos ahí piratas, pero no me están bloqueando, así que sorpresa. Más piratas por ahí. No sé muy bien la diferencia entre... Ah, vale, espérate, que los amarillos estos no son piratas. Y estos son... ¿Impero Desconocido? Pero esto es conocido. De haber como una especie de facción menor de piratas. O igual son... Vale, seguramente sean Corsarios. Vale. Experiencia gratis. Parece que esta va a ser la más contenta. Bien. Vamos a esperar el 50%, correcto. Gracias a este grupo de aquí. Y la batalla esa que fue ahora... No me fijo dónde fue. Pero por el número de naves debería ser por aquí abajo. Bueno, el objetivo de estos 20 turnos... Va a ser seguir avanzando con... Con las misiones de facción. Intentar... Ver si podemos colonizar algo más. Mantenernos felices. Y empezar a pensar en las condiciones de victoria. Que... Siempre podemos... Pasar de ir militares contra los botiani. Y ganarlas con alguno otra vez. Las condiciones de victoria salen aquí. Vamos primeros en todo. Normal con la puntuación que tenemos. Y parece que lo que más fácil tenemos es por puntuación y por supremacía. Vale. Supremacía es trampa un poco. Porque como solo hay dos sistemas natales... Sería fácil sacar. Y luego lo que tenemos más cercano es... Claro. Bueno. Esto... Tal y como está ahora mismo el juego... Teniendo un malus tan fuerte por número de sistemas colonizados... Me parece que está... Imposible. Economía. Tendría que cerrar más producción de dust. Maravillas. No he construido ninguna. Así que de momento nada. Esto alargaría mucho la partida. No es una opción. Ciencias. Algo parecido a lo de la maravilla. Nada. Lo más sencillo sería la supremacía. Que a lo mejor ni siquiera está en su sistema... O sea. Su sistema natal. Pero como todavía no lo descubrí... Pues nada. Vale. Estamos mejorando naves. Esto ya está. Me han dado... Una de... Producción de comida. Y no me han dado la siguiente. Depende de la academia. Pues... Ayer es polvo al polvo. Bueno. Paraceratio. Epistis. Vale. 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 Eh... Está bastante hasta arriba dejando. Así que... Construir esto tampoco sirve de mucho. Y este me da... Más producción. Venga va. Modernizamos y luego vamos a pasar unos turnos... Generando ciencia. Que necesitamos mantener... Ventajas sobre los botianes en cuanto a armas. Por lo que pueda surgir. Vale. Aquí vamos a tener guerra. No sé si. No hay nada por ahí arriba. Vale. Eh... Sí. Vamos a luchar aquí. Y gasto un par de sondas dotas. Ah mira. Ya me atacan ellos. Me agarro la acción. Este lo vamos a ver un poco. Solo por... Dar un poco de espectáculo. Vamos a lo cómodo otra vez. Que es ver aquí en estadísticas cuál puede ser más interesante. Va a ser esta otra vez. Deberíamos ganar aunque sea simplemente por números así que... No entramos aquí en el de... Bueno, esta es la intro. La減aremos un poco... Son solo dos naves y tienen poca potencia de fuego, así que aunque no tenga yo el rendimiento al máximo, tengo un par de naves fuertes y luego las naves tanca que están delante que tienen bastante aguante, no tienen nada que hacer, así que nada, a disfrutar del espectaculo Oh, que bonito, se ve la academia de fondo, eso no se si tiene alguna influencia en la batalla a nivel de experiencia, pero bueno, y en general se ve también, si. Ah, y todavía otras frotas de piratas, bueno pues, no me dejen atacar. Vale, y esta, esta parada, ah, porque estaba intentando volver hasta aquí, buscando rota, bueno. Debe ser esta la que tuvo el combate en turno anterior. Ah, vale, no me dejen atacar, porque me están atacando ellos, correcto. Bueno, este no lo vemos. Vamos a ir a lo rápido. Más de lo mismo, subido de nivel del héroe. Ah. Bueno, este es senador, así que la de capacidad de bajar de igual interés. Sí, vamos a pillar a esto. Ah, no era el senador. No era el senador. Vaya, me lié. No sé qué pasa. Son todos iguales. Cuesta distinguirlos. Vale. Este círculo puede ser que haya aquí, por fin, el Imperio Botriani. Vamos a fijarnos bien al turno que habían. A ver si por un casual es su sistema natal. Vale, aquí está el ancla. Una flota con una burrada de ataque. Son todas naves pequeñajas, con poca defensa y poco ataque, pero son muchas. No sé bien cómo iría. Y esto no es el sistema natal. Vale. De hecho, me parte bastante malo. Así les va. Vale. Pues... ¿Qué potencia tenía esto? 300, 900. Bueno, no es mucha opción, pero vamos a intentar ya hasta aquí. Y está claro que tiene que tener otra arca en algún lugar. Lo que pasa es que, como esa cantidad ridícula de influencia... Vamos a intentar parar esta flota en el siguiente nodo y lanzar sondas, a ver si la encontramos algo más. Vale. Luego aquí hemos defendido esto. Creo que vamos a dejar... Sí, vamos a dejar este defendiendo y vamos a mover este hacia Ollera. No es la mejor opción, pero bueno. Bueno, de cara a mover nave es una cosa que mucha gente creo que no sabe. Si mantenemos pulsado botón derecho, podemos ver cuánto tardamos para llegar a cada ruta sin fijarla. Y también, si mantenemos control, creo que ahora... Ahí está. Le aportamos que vaya a campo otra vez. Eso es una cosa nueva de este último parche. Ya lo había en el 1, pero en este no lo había todavía. Y es interesante para cuando queremos atacar a alguien por un lugar por el que nos espera que lleguemos. Vale. Ah, que tenemos esta misión activa. De ahí tontos piratas. Tengo que revisar estas misión, ¿sabes? Vale. Me indica dónde son. Me dice que gracia. Vale. Bueno, tengo a nuestros defendiendo. Debería ir interceptándolos. Claro, por eso imperio desconocido. Hemos de la misión. Muy bien. Comercial nueva. Eso es positivo. Según vayan haciendo más actividades comerciales, se van desbloqueando nuevos slots de empresa. Entonces ahora tengo para hacer otra sede. Vamos a ver la vista comercial. Podríamos intentar hacerla en Foris y la otra sede ponerla en Bracia, que es lo más dejando ahora mismo. Vale. Foris. No me da la opción. Igual necesita estar en línea. No valen los que están sin conectar. Bueno, pues vamos a buscar entonces. Aquí está. Ok. Bueno, seguro que no me dejaban. La última comprobación. No. No paré. Vale. Pues tomad nota. Hace falta que esté unido por líneas a otro sistema. Vale. Y esto se me está quedando. Fácil. Fácil. Y necesito que tenga espacio para esta raza. Eh... Fácil... Cálido. Cálido sería ésto. Esquerdos. Vale, este lo que viene es muy buenísimo. Y decíamos que metíamos aquí la sede. Vale, todo perfecto. Todo correcto. Movimiento. Vale, un agujero negro, ¿no? Sí. Agujero negro y nodo esteroides aquí. Vale. Plota parada. Decíamos que íbamos a hacer un barrido a lo brunch. Y por caso como esta, mola hacer flotas de exploradoras. ¡Uf! 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 ¡Qué números! ¡Terror! Sal de ahí. Ah, vale, mira. Hay otro sistema. Hay otra arca. Vale, vale. Tienen bastantes más arcas. ¡Uf! Casi 6.000 de potencia. Indusa, Indusa, Indusa. Vale. Un arca, dos arcas, tres arcas y con esta cuatro. Vale, tienen más arcas de las que pensaba. Muchas más. Hay que andarse con ojo. Andarse con ojo y actualizar naves. Vamos a ver, aquí tenemos que a esto le falta un turno. Según termina eso, pidiendo el cercal, hay que meterse ya con la nave Toche. Luego, terminar con el armamento de nivel 2. Es que también necesito los materiales nuevos. En fin. Vamos, poco a poco. El turno que viene diseñamos naves de las clases intermedias. Y a ver si podemos hacer después una de las finales, rápidamente. Vale. En que os decíamos que queríamos pasar los Horatio. Aquí. Que es cálido. Dejar aquí los que se aprovechan de fértil. Y estos se aprovechan de gas. Pues bueno. Vamos a sacar también el gas. Debería hacer esto también. Para seguramente esta polinesis. Vale. Turno extra. Muy bien. En 20 turnos, por ser el sistema que más alimentos produce en la galaxia. Bueno, siendo Horatio, debería ser yo. Una nebulosa nueva. Check. Vale, pleagiosa nueva. O sea, me crecen todos menos el que quiero. Pienso que lo estoy favoreciendo. Vale. Vosotros. Os vais aquí. Tú te vas al fértil. Tú al fértil también. Vale. Y debería meter colonización. Vamos a ver. Estéril. Frío. Fértil. Esto no es ninguno de ellos. El crecimiento está bastante rápido. Voy a poner 100. Y tú. Gas frío sin más. Pues te voy a poner ciencia también. Vale. Vale. Para la misión. Vale. Vale. Tengo algo nuevo que meter. Sí. De hecho, tengo la población alta. Debería pensar a dónde mandarlo. Debería pensar a dónde mandarlo. Eh... Bueno, Kear está bastante vacío. Podría mandar algunos Horatio Kear. Vale. Y ya que estamos, vamos a revisar, estos están colonizando, correcto, esto está colonizando también, que falta hacer, y aquí no puedo colonizar, vale. Empate, mal me parece, bueno, eh, porque ya no tengo cargas de instantes, vale, esto no está tardando mucho y tengo todos en top, nada, lo agilizamos, y lo mismo, vamos, pensando en pillar este, próximamente, vale, movimiento de naves, uff, que terror, con 250 no voy a hacer nada, nada de nada, eh, pfff, bueno, vamos a explorar, y, ouch, ¿dónde es esto?, vale, prime 1, prime 2, prime 3, tampoco es el fatal, argumentísticamente me dan 3 patadas, sobre todo por las de, uff, 600, pero ¿qué creas es esto?, CP3, bueno, son reveladores también, pero, mis CP3 no son tantos, bueno, retirada, vale, sobreviví, luego te das para ahí, o incluso te paras ahí y tiras soltas, este tampoco es el fatal, correcto, igual es este que es el que tiene más círculo, y este 3, que tiene un poco más de armamento, bueno, es que también estas naves ahora las puedo potenciar, era, sí, las de CP3, esta ya está, vale, son módulos para utilizar ese recurso que todavía no estoy ganando, pero que son de montaje pesado algunos de ellos, lo cual da muchísima ventaja, aumenta la potencia del módulo, hasta el punto de que, si metiese aquí módulos de armamento, la eficacia pasa a todo, ahora será una burrada más, mira, ya qué números, pero necesito fuentes de esas materiales, aahhhhh, voy a tener que realizar esto pero ya, el 5 y el 4. Este, y este. Se me está yendo de las manos, durísimamente, bueno, si no, lo que decíamos, podemos intentar ganar, lo que pasa es que seguramente se me echan encima en cuanto vean que me falta poco. Construir tres maravillas, que no sé cuánto tarda. Vamos a ver, eso era, aquí, y requiere también los materiales, claro, o sea, maravillas no vale, ciencia tarda un siglo, tengo que sacar más recursos, sí, en fin, todo suma. Vamos a ir pensando también en pillar en algún momento el de convertir poblaciones menores a Horatio, necesito maximizar la ganancia lo antes posible. ¿Qué? ¿Están defendiendo a ellos o qué? Ah, no, es que los estoy jodiendo a un ritmo ridículo. Nada, círate de ahí. ¿Y esto es el sistema natal o no? No. Es que a lo mejor sí que los puedo ganar encontrando el sistema natal. A ver, puedo forzar riendo, campo otra vez hasta aquí, y luego me voy con uno de estos. Si cuela, igual puedo explorar y encontrar el sistema natal, si no, igual estoy un poco más jodido. Si lo dejaron abandonado el sistema natal, pues podría hacer la trampella de colarme, pellarlo sin más, y es victoria casi instantánea, salvo que me impidan colonizarlo. Y ya está. Si, esto es frío, ciencia, y me lo cambies después a esto, y luego vamos a colar esto y esto. Vale. Y... Estéril. En cálido, que no tenemos ninguno. Pues para qué? Tú te vas... De hecho, vosotros vais... Estéril. Vale. ¿Estéril para qué? Horatios en cálido, que no tengo. Estos son en fértil, que es este. Los dos aires en estéril, que era este de aquí nuevamente. Vale. Horatios por aquí. Uno de estos por aquí. Este... Horatios para acá. Vale. Últimas leyes, está ahí parado, correcto. Creo que ya podemos derogar esta ley. Vamos a ver cómo quedamos. Sí, bastante bien. Vale. Y... Si derogamos esa ley, podemos meter alguna que nos meta a más velocidad. Tenemos 5 leyes, esto es un 10%. Y ahora, además, estoy generando bastante punto line. Así que nos lo podemos permitir. Vale. Y con eso, la ciencia sube considerablemente. Vale. Vale. Los piratas ya me lo están liando. Seguimos sin encontrar su sistema natal. Aquí veo muchísimas arcas. Vale. Vale. Vendrías ahí. Vendrías ahí, párate. Y tiras ondas. Como mínimo, ahí. Y luego creo que nos vamos a centrar en dónde... Que no está la cosa. Vale. para hacer locuras vale tu tambien te vas a venir a defender y tu por lo tanto se esta moviendo ahi vamos a intentar aceptarlo aqui aunque no creo que llegue a tiempo vale como vais hay espacio no mucho pero lo hay vale vale mmm rotana a ti esta tambien y a me doy a meter esto o incluso no por acelerar y a y a kinderoth no 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 tengo nada ah espera si este dust el de dust y luego lo transformas a esto que sigue siendo este check ahí vale movimiento del resto de naves muy bien debería pensar tambien en hacer de vez en cuando algún análisis de anomalias si si las encontrarse igual algún sistema de los que estan aqui abandonados es el sistema natal y me lo estoy pasando por alto estupidamente par de vez ya lo he visto asi pero no va a llegar agh vale cancela vas a esperar necesito mandar una sonda hacia aqui vamos a ver por ahi nada virgo 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 nada tiene cosas por investigar eso si viacho, viacho, viacho. cosas por investigar este moro 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 Vale, está confirmado que ninguno de estos es el sistema natal de los Bodjane. Ranas, menudo nombre para el sistema. Y Dovinia. Vale. Tal, 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 2-5 en 12 turnos, no lo estoy consiguiendo. No hay rastro del sistema natal y tienen 800 arcas y yo pensando que les iba a costar sacarlas. ¡Vamos! Esto aquí, luego me pasas a nieve, o Estepa, vale, Estepa, y tú, que eres frío, también, bien, esto, luego vamos a quitar los impactos de esteroides, y luego te vas a pasar a arte, vamos a agilizar, no me da la pasta, no agilizamos, no, alguna transformación, perdón, con la inición más, no, check, vale, estas flotas, vamos para ahí, luego para allá, esto, esto se pararon aquí, para ver si mandábamos sondas, pero el percal no parece muy bueno, nada, nos vamos a entrar en misiones, fin de turno, vale, ya tenemos la nave de clase 6, pero nos faltan materiales para poder hacerla, concretamente este, que es el que vamos a investigar ahora, ahora, tema, tenemos sistemas que nos den ese recurso, ese es el matiz, vale, tenemos aquí, entra pista 1, pero colonizarlo va a ser un follao, y, uh, Kionos, era muy buen sistema, y, uh, Kionos, es muy buen sistema, y tenemos aquí unos buciani, dando un poco por culo, los de hecho nos están yendo hacia el botanero, y los que voy a interceptar aquí, ah, igual no les estoy bien, o eso, no, escapar no es escapar, vale, muy bien, os han cazado, pues no, no quiero que me las destruyan, pero es que tampoco tengo mucha opción, a ver, con que podemos hacer más daño, nada, ponga lo que ponga, para pasar, arma de energía, de energía, de energía, de energía, de energía, ya está un poco mixto, los extra escudos, aunque me suena que tampoco tengo mucho, va, ya me imaginaba, sabana, ostras 20 turnos, nada, con calma, primero, lo da más, vale, mmm, piratas por dos, y, eh, los buciani, dando caña, a ver, en si estemos, está creciendo muy lento esto, ahí están los piratas y andolo, joder, bueno, estos están viendo ahí, algo podrán levantar, y esos ahí, tendrán que parar a esos, ya está, extra escudo, y, 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 ff, y, ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Tenemos... Módulo de velocidad y uno de más velocidad. Bien. Los escudos. Vamos a ver. 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 Era eso que había puesto antes. 200 de escudo en la flota. Y esto da... Bastante más capaz. Difícil. Pero va a tener que ser así. Ok. Entonces vamos a diseñar una flota que sea... Un exigidor. Que no tengo antimateria. No sé cómo lo voy a sacar. Y luego... Los defensores de clase 3. Porque dan más escudo también al exigidor. Porque dan más escudo también al exigidor. Y no hay ninguna que pueda llevar a Esther. Si tuviese una que aumentase el daño de la flota en sí. Bueno, entonces reparación de la flota mola. Ah, pero era por el tema del recurso. Vale. Y a Esther la habíamos metido. Tiene uno de reparación. Vale. Antimateria. Que es lo que estamos sacando ahora. Y lo tenemos... En... Este sistema que no controlamos. Vale. Nota para siguientes partidas. No colonizar al Olock. Centrarse en los sistemas que tienen recursos que no conocemos. Necesito pillar Kionos. Y ya se me va a bajar la felicidad. Pero es o eso. O eso o eso. Esto se me ha llegado. Vale. Bueno. Entonces esta es una que cuesta 6. Esta cuesta 3. Y esta pequeña highwall la podría poner con... Coordinadora que hace. Proteger y apoyar. Aumenta 10% defensa de cartas y escudos. Matar al fuego. Exactamente lo mismo que esta. El exigidor no tiene rasgo. Si no me quedaría la opción de pillar la tecnología del mercado y comprar los recursos. Para hacer al menos una nave. Y la tecnología para poder comprar recursos en el mercado. ¿Será esta? Y ahora mismo tardaríamos un tour. Pues mira. Vamos a pillar rápidamente. No hay parabo ver que tu almacenada. Has descubierto el planeta Thor. de cara Claro, siguen en ello, pero está jodido el tema porque se me están agotando los espacios. Esto me dará 4 más. 1, 2, 3, 4, 5. Y 4 más 9. 9 más 5, 14. Y necesito 12, ¿no? Sí, vale, me cabe. Pero voy a dar mucho. Y no solo eso, sino que tengo que estar seguido metiendo de esto. Y estoy ganando, sí. Vale, ya. Movimientos. Estos, se nos están pasando los turnos. Estos llegaron ya. Y si creo que os puedo petar. Se retiró. Vale. Me gusta. Ya. Antimateria. Ya. Ya lo siento por la felicidad de todos. Espero que va a ser lo que toque. Y vosotros que estáis ahí, no recuerdo muy bien para que os se vea ahí. Para defender, bueno. Ah, ir de abrazión. Ah, ir de abrazión. Ah, ir de abrazión. Dios mío, me gusta. Dios mío, me gusta. Esto me deja dos más. Bien. Ve, no terminaste la envidia Tendréis que los terminar Tendréis que ver Vale, ya podemos pillar, antimateria Uy, a ver, ahí, vale, eso es correcto Son piratillas, nada grave Vale, ahora, embellecedor Aquí vamos Claro, sí que tardes Y esto, proteciendo ya Vale Ah, ahí está Eh, no sé, pillar dos Este es otro Y el otro que me falta está ahí abajo Que es imposible que lo respeten suficientes turnos Tardó 8 en llegar Eh, y este forrest tampoco va ya Nah, va a fallar esa misión Los militaristas se van a hacer con el control Genial Genial, genial No se va a tocar No se va a tocar Coloniza Coloniza El que tiene Antimateria Directamente No mires más Buah, 16 turnazos Casi nada Claro, y como tienen que pasar De ahí a ahí Los piatas me la pueden liar Pues a ver si no lo hacen 6 Hay que dan 4 turnos todavía Bien Estoy pensando que a lo mejor Lo que podía hacer Para agilizar eso Enker Era Lógicamente Meter Más edificios De producción de comida Vale Ah, pero mira Suelo contra la colonia Ya voy sacando 5 y 5 Vale Vale, vamos a ver Igual me pongo a hacer naves Directamente en tarot Vale Eh Vosotros Id ahí A defender ese paso No la tiene Gracias Vale, vale, vale Y tú ¿Y tú por qué? ¿Por qué no puedes colonizarte? Ah, porque ya estás ahí abajo Joder Vale Rotaner Para tener una seda de empacho Que te parece Y tú Las teorías estas Quedan Más de todo Son muy buenas de Dios Vale Vale, 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 vale Todo bien Eh, lo que sé Aquí Quería probar Hacer ya Un excedidor Pero todavía no tengo Antimata Vale Sin Listo Otra más Va a hacer lo mismo No Me atacaron todas Y me dieron la recompensa Profit Aunque me parece mal que hayan quedado ellos de segundo cuando no han hecho nada Pero vale Pero vale Un nuevo objetivo En 20 turnos asegurarte de tener la empresa comercial que más polvo produzca en toda la galaxia Ajá Vale Eso tengo que analizarlo Vale Empresas Bueno 160 Es una atrapallada De ganar Es que no es como son Defender ahí Vale Con eso tengo asegurado Más o menos Que podemos llegar allá Ah Tengo certe Buah Y estoy aquí construyendo Y si me migro de aquí Me voy a otro sitio más condent Estoy haciendo el tonto Si me voy de aquí Y me voy a uno de los sistemas Que me dan Me faltaba Antimateria Eso, eso Vale Me falta el ray Tengo algún sistema que dé el ray Si lo hay No lo he descubierto Vale Pues lo dejo como plan B Supongo 20 turnos Risas 4 7 7 Pero como el resto sí que no hay presa Me vas también a cambiar esto A ciencia Y hacer más boca para la población Tú ya puedes hacer esto Pero no lo vas a hacer Porque vamos a gastar esa antimateria En generar aquí Un exigidor Y con prioridad Wow Así no tarda Vale Un momento Quien da más industria Galtur Claro Como no Vamos a frenar más la capital No me da la gana Eh Kerr Queda un poco lejos Rotaner ¿Dónde ha quedado Rotaner? Ahí Vale Rotaner Ah, vale Vamos a hacer eso Ahí Eso, instantáneo No hay prisa Vale Entonces era Un exigidor Y después Quiero El defensor 3 Esta va a ser mi flota de combate Ok Ya estamos ganando Damantio Pronto vamos a poder simplificar las poblaciones Que ya paso de complicarme la vida con Bueno, este es muy guay Este nivel es muy guay Y la ley no sé lo que hace Este nivel me ha sudo bastante Esta la podría convertir enteramente Este Este Habrá que ver Estos yo creo que me los voy a asimilar completamente también A veces los tenga Empalmados También va Con lo que me da de comida el solete también Los que me da de comida el solete también Los que me da de comida el solete también Los que me da de comida el solete fuera Buscaros en, por ejemplo La comida a estas alturas No hace falta No tanto al menos Y esto el bueno es bastante pequeño Es que Compara Pues la que me da da Había otro que me da da Aider puede ser No Calgaros Calgaros 20% donde están calgaros Comparamos eso con los baja estos No hay motivo para tenerlos Vale Caballero Centres Algo de naves Daño en flota Daño en flota Por dios Vale Aparatio Listo Total Se ha de comerciar Bien Vamos a ver otra vez los comercios Mi entaca sigue tan inútil como siempre Este por ser De fuera No me deja hacer la sucursal Correcto Sucursal 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 ¿Qué? Hago una sucursal en plaza No me convence En kyo no sería un buen sitio Pero todavía está en proceso Y una sucursal en Nero Pinta Que no se pueden hacer sucursales Donde hay una seda Ah Aquí ni siquiera hay seda Sí Es que ya tiene sucursal Vale Lo estaba viendo mal Lo estaba viendo mal Esto debe ser la seda Así que aquí Lo he dicho Si tiene seda Tampoco me deja Vale Vale Pues parece que no hay muchas opciones Mira Puedo esperar y hacerlo en kyonos Nada Le va a tocar a mira Sucursal Además no está haciendo nada Vale Puedo meter esto también Y esto también Vale Y ahora que estoy haciendo a kyo Esto todavía no me cuenta ¿No? Uh Pero es tan leal Es tan leal Eso no es bueno Más 2% Por 5 Es más 10% Pero gano más Y sin coste Si los hago más felices Pero menos 10% Difícil decisión Eh Mira Esto me valdría Para agilizar También El mal uso es asumible Ya está Ala Esos sistemas están mal Porque la coña es que ahora puedo subir Cualquier sistema Con algo tan sencillo como Hacer una nave cutra Y ponerla orbitando Bueno Vamos viendo Ups No quería pasar tono todavía Y vamos a jugar hasta ahí Bueno Y esto va a ser un cambio interesante Van a ganar los militares Que no sé por qué No tienen A todo esto No sé cómo funciona eso Militares Militares Pff Clarísima mente Bueno Estos últimos 20 turnos Fueron como fueron Así que No se podía esperar otra cosa Ah Y aún así ganaron Bendita dictadura Bueno Pues nada Vamos a dejar hecho este turno Y así nos aseguramos Que los próximos 20 turnos Sean serios Que la cosa está tensa Vamos a rematar el vídeo Haciendo un pequeño análisis De la situación Que básicamente viene siendo Que en victoria Seguimos Primero en todo Menos en conquista Que nos están ganando ellos Flipante Y En puntos Ayay Así que iremos viendo Venga Hasta luego